Ahora vamos con otro tema, un tema que introducimos al inicio y que venimos hablando desde la semana pasada, el cual es el caso de las denuncias de acoso y violación en contra del expresidente, el señor Oscar Arias. Vamos a analizar el día de hoy este caso, pero desde el ámbito jurídico, y para eso tendremos la participación del señor Alfredo Chirino, quien es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Recuerde mandarle sus dudas y consultas, aprovecha este momento, y bueno, adelante Marlon y adelante don Alfredo. Bueno, buenos días don Alfredo, ¿cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Don Alfredo, el tema más importante de la semana pasada y esta sigue siendo el expresidente y premio Nobel de la Paz, don Oscar Arias. Sobre todo nos preocupa todo el tema jurídico y un poquito en el entramado de nosotros que hemos venido trabajando en esta semana y el 15. Queremos hacer una serie de consultas que nos emergen, sobre todo en mi caso particular, sobre cómo muchos abogados penalistas se han llamado al sobresedimiento como una oportunidad y el juicio social que se está dando ahora también nos pone en el marco de un escenario diferente. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, desde el punto de vista jurídico, esto es un caso que tiene mucha relevancia, no solo por la figura política que representa a don Oscar, sino también porque es un caso que se ascribe a una coyuntura muy general que se vive en el mundo, luego de aquella campaña contra Harvey Weinstein en Estados Unidos en relación con el hashtag MeToo, donde indudablemente muchas mujeres al ver que una tuvo la valentía de poner la denuncia, otras se ascribieron a ella. Entonces, desde un punto de vista jurídico, ese tipo de movimiento que, digamos, empodera y le da, digamos, un posicionamiento a la denuncia sobre abuso sexual, sobre todo de una persona con características poderosas, de una persona que tiene una figura muy importante, no en vano publicaciones internacionales, señala a don Oscar como el hombre más importante de Costa Rica, indudablemente le da al caso unas peculiaridades muy interesantes. Pero desde el punto de vista jurídico penal, digamos, un abuso sexual es un abuso sexual, es decir, estamos hablando de un acto posiblemente de abuso de poder, posiblemente de posicionamiento de una figura poderosa sobre una persona que sufre, digamos, ese ataque desde el punto de vista sexual. El código penal nuestro, pues, es un código penal tradicional, como el que existe en muchos países de la región, en donde el bien jurídico autodeterminación sexual es muy importante. Y esa autodeterminación sexual se observa desde antes que hubiera, digamos, una penetración o un acto, digamos, ya directo, digamos, de acceso cardenal. Abuso sexual involucra, digamos, una serie de actos, de comportamientos y conductas que tienen que ver precisamente con la capacidad de una persona de decir si desea o no desea tener ese acercamiento sexual. Entonces, el código penal, desde ese punto de vista, observa esa autodeterminación sexual en sus diversas manifestaciones. Entonces, un poco para que la gente entienda por qué los penalistas sobre el tema de los delitos sexuales solemos ser sumamente precavidos es porque precisamente es necesario establecer un cuadro dentro del marco de referencia, primero, del consentimiento de la víctima y, en segundo, de los actos y comportamientos que estarían involucrados en el análisis de los hechos. De acuerdo a lo que hemos visto en los medios de comunicación colectiva, de lo que se ha informado, digamos, a la población, pues sabemos que hay una serie de víctimas que señalan que hubo diversos tipos de acercamientos, de actos, digamos, referidos a esa autodeterminación sexual y precisamente por eso se va a establecer un proceso penal para determinar esas circunstancias. Ahora bien, otro factor que entra dentro de esta, digamos, tormenta perfecta de elementos y circunstancias que están involucrados en un caso de delitos sexuales es también el tema de la prescripción porque hay hechos que sucedieron hace bastante tiempo, ¿verdad? Hay referencias a que algunas de las personas que han establecido hechos. Recuerdo un caso, porque inclusive yo hice una entrevista en Palabra de Mujer hace muchos años hacia Humara Villegas contra Federico Tinoco y ella gana aquel caso y se discutía mucho desde el tema penal la parte objetiva. Sé que Margarita ha trabajado mucho eso también, digamos, de algún modo, desde una reflexión desde el poder que creo que aparece en escena y tal vez un poco, ahora que lo estuvimos conversando, lo planteas para, como dice don Alfredo, para esa audiencia que debe tener un montón de dudas, ¿verdad? Claro, y es que aquí es importante la relación de poder entre las partes. ¿Y por qué? Porque si bien es cierto, en teoría, para el sistema de justicia, lo que existe es la posibilidad de que se haya cometido un delito, como en cualquier otro caso, en la realidad la relación de poder hace que sea tremendamente difícil plantear esta denuncia y que las víctimas puedan tener acceso a la justicia. ¿Por qué es que hacemos tanto énfasis en que yo te creo? No es porque nadie esté llamando a desconocer el debido proceso, y en esto hay que ser enfáticas. Nadie ha planteado que se desconozca o que no se lleve adelante el debido proceso. Lo que se está intentando es que no se descarte a priori la historia de ellas, porque vivimos en una sociedad que no nos crea a las mujeres. Vivimos en una sociedad donde, y ustedes lo pueden ver en los comentarios, mucha gente diciendo, seguro lo está inventando, seguro es que quiere fama, seguro es que quiere dinero, y quienes dicen esto claramente nunca han tenido que enfrentar un proceso de denuncia, porque los procesos de denuncia son horribles y son muy revictimizantes. Entonces estamos intentando que la historia de ellas pueda tener un lugar, y se crea que sí, es más probable que una persona en una posición de poder haya abusado de su poder, que pensar que diferentes mujeres se han puesto de acuerdo en una especie de complot para que ocho de ellas traten de dañar la imagen de una figura pública. Es decir, aquí es importante ver todo el contexto que hay y entender que eso es una conducta sistemática que se da. Y sin vinculación entre ellas, que es importante. Creo que es muy valioso el aporte de Margarita en el sentido de esa relación de poder. Insisto en el, de algún modo, toda la discusión social que se da, que hay una presión obviamente también para las personas que van a hacer este, esa examinación de las pruebas. Y sumo otra vez el caso de Xiomara, porque creo que es muy valioso en lo que puede haber funcionado como jurisprudencia en un momento determinado, porque recuerdo a su abogado Pablo, decírmelo, es que cuando no hay prueba, objetivo es muy complejo, que usted ahora lo decía a nivel penal, ¿verdad? Que la gente a veces no puede entender a los abogados penalistas en eso. Y volvería ahora con Leo, después de su respuesta. Sí, en realidad no es una respuesta. Yo coincido plenamente con la compañera. El tema de la denuncia en sí misma está, digamos, connotada por varios factores coyunturales que hacen muy difícil que una persona pueda empoderarse suficientemente para explicar y decir qué fue lo que le sucedió. Hay miedo, hay, por supuesto, una gran conmoción producto de las consecuencias, el hecho de ser creído o no ser creído, que la base de estos hechos puede ser efectivamente el ejercicio o el abuso de poder, en este caso un poder muy fuerte manifestado en una persona importante del país, etc. Entonces, tiene razón la compañera también que en el proceso penal va a haber una incertidumbre sobre creerles o no creerles a las víctimas, ¿verdad? Pero el proceso penal es así, digamos, la verdad que se construye en un proceso comienza con la denuncia y la expresión de las circunstancias que sucedieron. Y los delitos sexuales no se cometen en público. La naturaleza del delito sexual es cometerse en la privacidad, en la intimidad, donde no hay testigos. Entonces, generalmente, y esto es frecuente en todo proceso penal de delitos sexuales, es una confrontación entre la perspectiva de la víctima y la perspectiva del supuesto agresor. Entonces, desde ese punto de vista, para, digamos, para el gran público, siempre los procesos sexuales es que hay que creerle a la víctima o creerle al agresor. Vamos con nuestras redes sociales, don Alfredo. Creo que es muy valioso el aporte que nos da el decano de la Escuela de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Nani. Muchas gracias, Marlon. Y bueno, en redes tenemos dos preguntas que siento que son bastante importantes. En primer lugar, una tónica de género que tiene este tema por su naturaleza. Y entonces nos preguntan, habiendo tantas mujeres especialistas, llevan a un varón. Entonces, creo que es importante abordarlo. Y en segundo lugar, también, es el tema de la impunidad, que en redes sociales, por supuesto, que es un tema que se habla muchísimo sobre la élite intocable. Entonces, también la impunidad es un tema relevantísimo. Y el señor Manuel Aguilar nos pregunta, ¿será posible que otra vez la gente con poder salga libre? Entonces, dos preguntas ahí bien interesantes. Adelante. Bueno, lo más importante es que desde esta semana en el 15 siempre tenemos una perspectiva de género fundamental. El día de hoy invitamos a don Alfredo Chirino, que es uno de los académicos más respetados de la universidad. Pero en este caso lo invitamos por ser decano de una escuela que recoge las diferentes áreas que se trabajan desde el derecho y desde su visión objetiva nos presenta un análisis. Además, tenemos con nosotros acá a Margarita, que no va a dejar que se nos pase ninguna pregunta de esas que son necesarias. Don Leo. Yo creo que, y Margarita lo decía antes, ha habido en la discusión pública de esto, y de hecho, digamos, en lo personal, alguna gente me reclamó a usar la frase, yo les creo, porque lo que le dicen a uno es, pero entonces usted se está poniendo encima del juez. Y para nada, ¿verdad? O sea, aquí hay una cosa distinta. Uno, como decía Margarita, tiene que haber un debido proceso. O sea, tanto la víctima tiene que tener derecho a acusar y a que sus argumentos se escuchen, y el acusado tiene que tener derecho a defenderse, eso nadie lo está cuestionando. El hashtag, yo les creo, o yo te creo, lo que viene a ser, demos la posibilidad de que esta denuncia sea real. No destruyamos a la víctima, no usemos, me han llegado un montón de mensajes de, pero ¿cómo defender? Si esta es una vedette, es una corista, es una escort girl, andan buscando plata, ¿por qué no lo dijeron antes? Entonces, bueno, es exactamente para no permitir que ese tipo de argumentos descalifique a las posibles víctimas. Y fíjense que una cosa que a mí me ha llamado la atención, pocos hombres en este caso han salido a decir, yo les creo. Y aquí además a mí me llama la atención señalar el comportamiento que suele haber frente a las denuncias de violencia sexual, porque este no es el mismo comportamiento que solemos tener frente a otro tipo de denuncias. Cuando a alguien lo acusan de corrupción, usted no ve una reacción en redes diciendo, seguro lo inventaron, seguro lo implantaron, seguro es inocente, esa no es la reacción. Esa reacción la tenemos frente a algo que cuestiona el poder que tiene que ver de la relación entre hombres y mujeres y que se enmarca en una sociedad patriarcal. El otro tema es, como señalaba el compañero, la naturaleza del posible delito, que es sexual. Entonces tenemos que entender que la víctima se ve afectada psicológicamente, que hay muchas veces vergüenza, culpa, temor. No es cualquier cosa lo que está sucediendo. Es algo de una naturaleza muy personal, muy cercana y que socialmente conlleva mucha sanción. Es completamente normal que una víctima le tome mucho tiempo plantear la denuncia hasta que ella se encuentre en una situación donde emocionalmente ha podido procesar esto y además también hasta que se encuentre en una situación donde considera que las circunstancias sociales le permiten hacerlo. Tal vez ahora sí está en una posición donde tiene suficiente distancia de su agresor, donde se siente seguro. Voy a estrenarte eso porque cuando sucede en el caso de un extranjero que cometió un crimen de estos o una presunta violación, en este caso en particular, el juicio social más bien va en detrimento de ese extranjero. Y recuerden, todos los casos sonados que se han dado alrededor de abusos sexuales o presentos abusos sexuales de nicaragüenses a mujeres. Claro, y aquí por eso el tema del poder vuelve a ser esencial, porque aquí lo que estamos es frente a la xenofobia. Entonces, ¿qué es el tema? Yo defiendo una figura de poder, entonces si quien supuestamente comete el delito es alguien que socialmente tiene menos poder, entonces claro, lo acuso directamente. Tenemos poco tiempo y quisiera dos preguntas muy rápidas a ver si le podemos dar como una respuesta más adecuada a nuestra audiencia. Una tiene que ver con cuáles serían las condiciones para que se dé el sobresedimiento y no pase nada. Y la otra va íntimamente vinculada a la posibilidad de lo que usted planteó hace un rato, pero no me dijo cuánto tiempo, cuándo caduca un crimen de estos, un presunto crimen como estos. La preocupación del público es obviamente la impunidad, ¿verdad? Y yo creo que esto está relacionado claramente con lo que planteaba Margarita, en el sentido de que hay circunstancias que hacen que en principio en un proceso penal, donde hay también un desbalance del poder, porque es una figura contra otra, una persona que se ha empoderado recién para poder hacer su denuncia, etc. Eso va a generar pues obviamente una situación de dificultad para poder saber si efectivamente vamos a estar con las condiciones fácticas suficientes para poder establecer un juicio penal, porque es un juicio de determinación de culpabilidad. ¿Cuáles son las condiciones fácticas? Esas condiciones fácticas son precisamente la demostración de que los hechos se produjeron como la víctima, indicado que se han producido. ¿Y cómo se hace eso? ¿Es una palabra de uno contra otro? Es un proceso complicado porque es, en principio, la situación fáctica es la determinación de un hecho que ha hecho la víctima y lo que el presunto agresor ha dicho que se produjo, ¿verdad? En general en los delitos sexuales se va a decir, bueno, probablemente hubo consentimiento, probablemente se dieron circunstancias que después no fueron admitidas, etc. Entonces, lo que tenemos es que la discusión fáctica, el debate jurídico que se va a hacer y el debate de pruebas que se va a hacer es precisamente para tratar de darle credibilidad a la posición de la víctima. Y en mi experiencia procesal, digamos, yo lo que podría decir es que en principio hay muy buenas probabilidades de que si la víctima es consistente en su declaración y las circunstancias son compatibles con el hecho que se ha denunciado, muy probablemente existiría una gran probabilidad de una determinación de culpabilidad. Yo estaba refiriendo hace unos minutos al tema de la prescripción porque este es un tema que, digamos, delimita, digamos, la cantidad de casos que pueden conocerse. Por ejemplo, en violación, la pena máxima son 16 años de prisión, ¿de acuerdo? Es un delito muy grave. Entonces, tendrían que pasar 16 años para que la víctima pueda presentar. O sea, hay un ámbito de 16 años dentro de los cuales la víctima puede denunciar el hecho. En otros delitos de agresión sexual, como es el abuso sexual, la pena no es tan alta, son 6 años y entonces existe la probabilidad de que algunos de los hechos más viejos ya hayan prescrito. Entonces, eso delimita un poco la especie factica. Bueno, Alfredo, yo creo que es algo que no se ha planteado tanto todavía en los medios de comunicación y esa visión y análisis me parece que es muy valioso. Creo que desde el análisis de una persona que representa la decanatura de la institución que vela por la protección de los derechos, en este caso en la universidad con nuestros y nuestras abogadas, creo que la posibilidad de que la impunidad no llegase a darse en un momento determinado sigue siendo algo que desde las redes la gente va a seguir también levantando la mano y como decía Margarita, también haciendo saber la voz de quienes en este caso en particular quieren reivindicar sus derechos. Vamos para nuestras redes sociales con ánimo.